¿Qué te crees? Antes que Antonio Bodanovic. ¿Qué te crees? Y quiero saber esa historia, Fernando, ¿por qué ocurre este llamado? Y después, ¿por qué no animas el festival? Mira, lo que pasó es que el animador oficial del Festival de Viña hasta ese entonces era César Antonio Sánchez. ¿Ya? Ah, verdad. Era con la dupla con Gonzalo Bertán, mataban en Televisión Nacional. ¿Tú qué hacías en esa época? ¿Qué te dedicabas? Yo era director escénico del festival. ¿Director escénico? Sí, claro, con Jorge Pedrero manejábamos el... ¿El escenario? El escenario, las listas. Y teníamos que mostrar el listado a Isidore Handler, que era el director artístico del Festival de la Municipalidad, para el visto bueno de cómo había el orden de los artistas. ¿Ya? Entonces, ocurre que había un programa que se llamaba así, Si lo sabe, cante, que yo era el productor, Eduardo Rovales, director, y animador, Juan La Rivera. Perfecto. Y animaba una sección dentro del programa María Graciela Gómez, que eran los éxitos de la semana, que eran tres temas que estaban en boga, y que los interpretaba el coro de las Pop 4, que era el coro que tenía la orquesta de Juana Sudo, que era la orquesta del programa. O el artista invitado, que cantaba su propio tema. Entonces, me llama la dirección general, el director, y me pasa un disco de esos 45, con una protagonista que se llamaba Pelusa. Bien. Yo, ¿qué es lo que interpreté? Este, va a cantar esta niña en el programa. Yo me voy, y le paso el disco a Eduardo Rovales, y a Eduardo Rovales, y lo chequea, y la llevo, y llevamos a esta niña a la pelusa, y María Graciela la anuncia como el éxito de la semana, y ella canta. Al lunes siguiente, me llama el director general de la edición nacional, y me dice, usted no entendió lo que yo le dije. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque yo le dije que quería la participación de ella en el programa. Pero si actúa, le dije yo, parece que usted no vio el programa. No, no, yo quiero ir a anime. Animón, como una orden. Claro. Bueno, tendría que hablarlo con el director, le dije yo, y con el animador, para ver si está de acuerdo. Animón, como una orden. Y volvamos allá, y... ¿Ánimo? Tuvimos que sacar a María Graciela del... y ponerla a ella. Lo recuerdo yo, la pifera. Juanla Rivera ya había puesto objeción, porque en ese entonces era muy celoso el asunto del carnet de locutor, y el carnet de periodistas. Claro, tenía que ganarse el puesto, y obviamente no llegaría a anime. No, cualquiera, oídalo a Lima. A Lima, y ella no tenía... Y ella no tenía la voz adecuada, tenía una voz que no concordaba, como para animar. Además, yo consideraba que era un pecador meterla a ser... Cuando existía el monstruo, en Viña estaba vigente el monstruo. Era monstruo. Era la quinta, ¿verdad? Imagínate, en la quinta de Vergara, el público llega a las cinco de la tarde, tú te sientes al lado mío, yo no te conozco. A las seis yo te convido café de mi termo, que soy un cafecito. A las siete tú me convías un poquito de pisco de agua, que traes una botellita. A las diez ya somos compadres. Y pifiamos y gritamos. Entonces, peligroso. Y yo decía a esta niña, la van a matar si ella animaría. ¡Buenas noches, Viña! Y eso es lo que querían en el fondo. Porque cuando yo... Me vuelven a llamar, me dice, usted me está tomando el pelo. Yo le dije que animara. ¿Se animó? Le digo yo, ¿no animó Graciela Gómez? ¿Animó a ella? No, yo quiero que anime todo el programa. Ya era, hasta Agustín ya era, pero así. Y ahí Juan la Rivera dijo, no, yo no me presto para eso. Y renunció. Ah, y lo despidieron a Juan la Rivera. Santi, parece que le hablaron del Festival de Viña porque querían que animara a ella el Festival de Viña. Y entonces Santi tampoco aceptó y quedó fuera. Y yo cuando ya nos dijeron dos últimos capítulos y no va más el programa de usted y Juan la Rivera se va, yo dije, me van a despedir cuando me vuelvan a buscar al Teatro IEM donde se grababa nuestro programa. Voy a la sala de dirección y el director me dice, Don Fernando, supimos que usted animó una vez un programa, el Han Curado a Borromed reemplazando a Patricio Bañado que falló y que lo hizo muy bien de acuerdo a todos los comentarios que yo escuchaba. Ah, sí, le dije, qué bueno, que haya esa opinión. Entonces queríamos ofrecerle el Festival de Viña. ¿A usted le gustaría animar el Festival de Viña? Y yo le digo, pero hay animadores de continuidad aquí que podrían hacerlo. Bueno, ya, voy a simplificar. Y yo le dije, no, 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 no voy a hacerlo porque yo quisiera vivir en la televisión mucho tiempo más. Y resulta que le llamaron a Antonio Bano y dice que estaba en casa. ¿Tú le dijiste que no? No. ¿Y por qué le dijiste que no? Primero porque yo era productor, no era animador y estaba pasando a llevar a animadores que había en la Televisión Nacional y eso me complicaba la vida porque me iban a decir este gallo tiene pituto adentro. Entonces, toda la película que te podías pasar tú en ese sentido. Y yo dije, yo mejor me ahorro y además estoy corriendo un peligro. A esta niña la van a pifiar y a lo mejor me meten a mí también en la pifadera. Entonces le digo que no y traen a Antonio Bano que estaba en este canal siendo el animador de los tres y se lo llevan a... Y ahí comienza Antonio Bano. Y luego con cierto arroz entre los canales. Mira, mira. Y ahí.